ahí está el señor entre y ahí está muchachos negociando su contrato con el real madrid una increíble cláusula de mil millones porque este sujeto es descarado chicos sigue con sus mismos 8.6 millones de euros por temporada llega a españa y de españa salta a inglaterra define nuevamente con su pierna mala un riendazo brutal y balón adentro chicos historia de fútbol que tenemos en este pipa 23 chicos y la vamos a iniciar de la mejor manera con uno de los brasileños más prometedores del momento entre felipe moreira de sousa chicos la sensación del palmeiras el chico de 16 años que acaba de firmar su primer contrato profesional con el dicho club y que en este instante interesa a grandes pero muy muy grandes equipos de europa entre ellos el real madrid que es con el que vamos a hacer este simulando la carrera de enric cuáles son las intenciones con este episodio puedes ver qué sucede en las próximas 10 temporadas 10 temporadas en las que tendremos en cuenta todo lo que consiga el chico a nivel individual como a nivel clubes esto significa que vamos a tener en cuenta sus goles vamos a tener en cuenta sus asistencias vamos a tener en cuenta su rendimiento vamos a tener en cuenta su salario vamos a ver cuánta riqueza logra acumular durante los próximos 10 años y también vamos a tener en cuenta lo que suceda a nivel selección si es que es llamado a la selección que tal vez soy probablemente los lo sea si tenemos copa del mundo todo eso lo vamos a tener en cuenta en este episodio por último porque el real madrid chicos porque lo pusimos a votación en el canal y fue el equipo que ganó entre el psg el chelsea y el real madrid además dejémonos de pendejadas pero lo más probable es que llegue al real madrid es el equipo que en la vida real está más próximo a ficharlo y por otro lado también me ilusiona mucho ver un tridente entre vinicius enric y rodrigo sería un tridente fantástico para el real madrid chicos vamos a ver al muchacho un poco más de cerca aquí lo tenemos chicos el gran enric que ahora mismo es un delantero centro que su posición principal extremo derecho y extremo izquierdo como posiciones secundarias ya sabemos que tiene 16 años una valoración global de 69 porque pues yo creo que ya está más o menos en ese número lo ha dejado podría estar entre 70 71 o incluso 68 pero he decidido dejarlo en 69 sus números como pueden ver bastante bastante interesantes ahí está y veámoslo ahora más de cerca veamos su apariencia física chicos aquí como pueden ver lo he tratado de recrear lo mejor que se puede sus calcetas o sus medias más bien hasta arriba guayos nike amarillos que es más o menos los que él bueno es el sponsor que tiene él ahora mismo a pesar de que vemos en la camiseta el puma pero él es sponsor de nike ahí tenemos al gran enric yo creo que la intención ahora mismo es ficharlo su valor está por encima de los 3 millones pero aquí dicen que quizás tengamos con 2.5 podamos tener chance de ficharlo aunque tiene una cláusula de 15 millones porque tiene esa cláusula porque resulta que es el valor que tiene actualmente en transfer market y tal vez eso le toque pagar al real madrid uno no sabe porque todavía no han hecho ningún fichaje voy a intentar ficharlo ahora mismo en la primera temporada miren sí perfecto creo que está bien porque tal vez eso le toque pagar al real madrid tal vez menos no sé pero yo creo que así están las cosas vamos a negociar su contrato el cual se lo vamos a dar por cinco años pero ojo al dato chicos esperen un poco el perdón ahí está el señor entre y ahí está muchachos negociando su contrato con el real madrid con carleto en celote que tal vez si llega este muchacho va a llegar tal vez hasta el 2024 que es cuando se dicen ojo con ese dato porque es importante para este episodio este muchacho aparentemente termina contrato con él el palmeiras firmó hasta el 2025 pero se dice que tal vez en el 2024 pueda llegar a europa no sabemos si el primero de enero de 2024 o en junio de 2024 pero más o menos es así la cosa por otra parte nosotros lo vamos a fichar va a llegar al real madrid evidentemente pero lo vamos a enviar a préstamos dos temporadas y a partir del 2024 cuando ya karim benzema muy seguramente necesite recambio lo vamos a tener en el club muchachos hay como ésta llega entre entre el real madrid ha llegado a españa ha llegado al santiago bernabéu y esto realmente tiende a ponerse fantástico tiende a ponerse muy emocionante este episodio porque ya saben ya dijimos todo lo que vamos a tener en cuenta será que llega la selección pues muy seguramente teniendo buen fútbol 2024 será el debut de hendrick en el real madrid de momento vamos a enviarlo a préstamo y creo que va a ser el recambio perfecto ya me imagino ese tridente entre este señor vinicius y rodrigo ahí está qué tal estuvo la negociación 15 millones bastante alto pues por la cláusula evidentemente creo que no es una mala negociación muy seguramente sí pero bueno chicos eso no importa nosotros tenemos el poder ya saben que una estrella como esta no pasa desapercibida ya tenemos dos propuestas el galatasaray realmente no me interesaría la rechazar pero esta del brighton si es muy atractiva muchachos es un equipo donde este muchacho podría despegar muchísimo voy a delegar esto sin opción a compra y lo voy a mandar por dos años ojo que si se lo lleva o bueno lléveselo el equipo que se lo lleve iremos a dirigir para darle los minutos que se merece y desarrollar este chico perfecto llega a europa llega a españa y de españa salta a inglaterra el brighton más exactamente se va en préstamo dos años este muchacho ay dios chicos la carrera de este brasileño que después 16 años de que la va a romper que tengas un buen día alguien que pida un uber para este señor o seguir el taxi bueno que haga lo que quiera lo que coja transporte público bien chicos vamos a continuar esto ese señor que siempre me pareció que es como familiar de estadio mané a ver préstamo perfecto en directos años al brighton creo que es perfecto esto significa chicos que tenemos que ir al brighton a dirigir ese club dos temporadas esta plantilla es la que tiene ahora mismo el brighton una plantilla en la que realmente no vamos a enfocarnos mucho conocemos porque el episodio no se trata de el brighton se trata de este señor que va a tener minutos pero moderados muy moderados porque pues sabemos no tiene la media perfecta para estar de titular obviamente para tener tantos minutos vuelve que es una competencia dura para hendrick porque este señor que tiene 26 años es el titular entonces el recambio perfecto es vuelve pero vuelve ya es un veterano de 31 y lo podríamos vender más adelante si llega una oferta quedaría de pronto este señor entre que entonces a hendrick le sirve que vendamos a vuelve un inicio de temporada flojo chicos pero aquí como pueden ver en bueno empatamos un partido y perdimos otro la cuestión es que vuelve que ha sido vendido y creo que este partido es el idóneo para ver en acción a nuestro muchacho creo que voy a meterlo de primeras sé que no debería debutar así pero es un equipo bajo y vamos a jugar este partido con hendrick chicos un partido muy muy importante muchachos porque era el debut en europa para hendrick que venía de las canchas brasileñas y venía directamente a inglaterra a debutar muchachos minuto 4 y inicia esta gran jugada en donde hendrick de manera magistral y con toda esa calidad que le sobra define y al minuto 5 pone a ganar a su equipo en brighton hendrick que ya portaba el número 9 en su camiseta chicos y con una definición magistral le regala el primer tanto este equipo la felicidad era total debutar en europa y debutar con gol y en un gol tempranero y una definición tan tan espectacular realmente nos llenaba de ilusión en este episodio porque este muchacho estaba mostrando cosas fantásticas justo en este instante muchachos a pesar de ello tenemos que reconocer que este partido no iba a ser tal vez el mejor de la temporada para este muchacho porque rápidamente al minuto 25 en una jugada muy bonita por parte del equipo rival este barnley que estaba haciendo las cosas bastante bien descuenta para su club y este partido copero se empataba muchachos y las cosas empezaban a ponerse muy muy complejas hendrick hacía lo que podía trataba de tener una actuación interesante aunque para ser honesto ya en este término de temas de adaptación las cosas no estaban saliendo del todo bien para el brasileño aquí una vez más gran jugada nace la jugada más bien del segundo gol en donde de una manera o con una manera bastante regular e intentamos defender intentamos hacer muy muy deficiente y mire aquí una y otra vez más en esta ya no nos salvamos chicos ya no nos salvamos del gol porque realmente estábamos teniendo una mala mala noche este equipo estaba haciendo las cosas mejor que nosotros y aquí como pueden ver el poste le niega la posibilidad pero en el rebote no tuvimos nada que hacer muchachos vamos al minuto 75 una vez más de este martín que estaba haciendo de todo para hacer y nosotros defendíamos muy muy regular de hecho defendíamos mal y esto ya era una goleada 3 por 1 el debut de nuestro protagonista realmente se estaba tornando muy muy maluco muy mal a pesar de su gol realmente su equipo estaba siendo aplastado en calidad de visitante muchachos así termina un debut no tan bueno pero sí hay que reconocer que hendrick tuvo una actuación interesante muchachos al menos debutar con gol con 16 años en inglaterra creo que está bastante su primera temporada en inglaterra no fue del todo bueno por poco desciende el bright muy bien chicos aquí lo tenemos como pueden ver hendrick ha jugado 15 partidos los partidos menos complicados hizo seis goles ojo ojo con eso que seis goles cuentan cuentan muchísimo no tuvo asistencia como pueden ver es un jugador de 17 años y creció tres unidades creo que no está nada mal su promedio toda la temporada fue seis puntos 62 aunque su club no le fue muy bien creo que él hizo un buen trabajo chicos ojo que le hemos puesto su 16 porque no entiendo por qué me resultó con el 9 fue un pequeño error de calo evidentemente no es de los más costosos de hecho cayó un 23 por ciento en su valor comercial el tema es que aquí vamos a ver su salario chicos como pueden ver tuvo esta primera temporada un salario de 5 mil 600 euros eso nos da que mensualmente ha generado 22 mil 400 euros para un total de 268 mil 800 euros eso ha generado para su cuenta bancaria este señor en la primera temporada ahora sí finalicemos vamos a la segunda temporada a ver si mejoran los números del brighton porque al menos los de nuestro protagonista creo que no van tan mal la situación del brighton mejoró pero muy poco lugar número 14 aquí tenemos un pequeño problema muchachos o tuvimos más bien porque ya esto terminó ya esta temporada terminó y fue que por temas disimuló el delantero centro que teníamos como titular fue vendido en algún mercado de fichajes salió y no me fijé y en su lugar lo tomó en drink lo cual como pueden ver tuvo 41 partidos jugó casi todos el señor enrique por ende pues eso lo convierte en el goleador del club así las cosas esto termina de la siguiente forma 41 partidos 21 tantos una asistencia ojo que ya tiene 18 años este señor tuvo seis increíbles unidades de crecimiento despegó de una manera brutal abrupta y su promedio fue fantástico 6,95 en toda la temporada creo que estuvo muy bien goleador sale como goleador su club pues ya dijimos no hizo mucho pero él está dejando los números increíbles wow su valor fue exorbitante chicos como pueden ver 630 por ciento de crecimiento ahora es un jugador de 19 millones y acumula otros 268 mil 800 euros para su cuenta personal pero yo creo que en el madrid ya tenemos que hacer una negociación interesante como sabemos la historia de hendrick en inglaterra termina justo acá y ustedes y yo en la tercera temporada nos vamos a ver pero en el santiago bernabéjo tercera temporada y hemos regresado al madrid pues este es el madrid que encontramos en este instante con un karim benzema ya de 36 años 83 de media que sigue siendo titular sigue siendo del equipo yo creo que se retirará aquí brahim díaz que para esta temporada va a tener protagonismo va a ser titular ya tiene 25 años 84 y medio un poquito quedado pero en la vida real también dicen que va a quedarse definitivamente en el madrid tenemos todavía por aquí hecho a man y también a valverde no pueden ver rodrigo carvajal militado rudiger mendy o mendy más bien vinicius jr y courtois que en este momento ya cuenta con 30 años reynier va se va a quedar le he cambiado a extremo izquierdo y se va a quedar en la plantilla y aquí tenemos a nuestro hendrick que le quedan dos años de contrato muchachos este es el madrid que tenemos ahora vamos a un partidillo porque es el debut como pueden ver aquí déjenme mostrarles aquí tenemos termina el mercado de fichajes de este 2024 y tenemos este partido el cual va a ser el debut oficial de hendrick en el madrid cachos así que vamos a jugar ese partido porque es sumamente importante el debut de este señor por primera vez después de su fichaje al real madrid veamos qué dice la prensa veamos qué dicen todos no porque este sería el partido más importante de ese señor que tenían en pantalla del señor hendrick debido a que era su debut en la liga santander su debut en el real madrid aquí vamos al minuto 25 donde rodrigo logra escapar asistir cabezazo de vinicius y adentro papá una maravilla de gol un dueto perfecto que estaban haciendo vinicius y rodrigo en esta ocasión muchachos también bueno varios brasileros mejor que teníamos también ha militado y ahí hendrick festejando porque era partícipe también de este gran momento para el real madrid que se ponía adelante el minuto 25 con un tanto en la cabeza de vinicius júnior que de una manera increíble lograr ganarles la posición a todos y balón adentro papá nada que hacer con este vinicius que estaba gigantesco esta tarde muchachos nuevamente vinicius por aquí crea una ocasión con su amén hecho a mí me asiste a nuestro invitado especial y tenemos el primer gol muchachos minuto 36 y tenemos el primer gol de hendrick en el real madrid sólo necesitó de 36 minutos para mostrar su categoría para mostrar toda su calidad para mostrar todo el potencial que tenía ahora mismo el real madrid puesto en este muchacho no gran gran asistencia de hecho a men y miren cómo se voltea y sin pensarlo demasiado la definición creo que fue la de un killer no porque bien voltea el cuerpo totalmente y el balón en otra situación o otro jugador lo hubiera mandado lejos pero no él lo metió justo donde tenía que ir ahí celebraba carletón chelotti que estaba feliz con su nueva adquisición el nuevo recambio de el señor karim benzema de esta forma terminaría lo que sería el primer tiempo entre los mejores puntuados del partido estaba entre con 7.4 pero el mejor era el señor vinicius júnior con 8.1 la verdad estaba teniendo una buena tarde el real madrid y nuestro muchacho también se la estaba pasando bastante una nueva ocasión minuto 49 define valverde una gran asistencia de hendrick pero por fortuna para el equipo contrario el portero estaba listo muchachos estos muchachos estaban teniendo todos una gran 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 tarde y con esta asistencia ojo chicos con esta asistencia de hendrick que en este momento pasaba a ser un gol y una asistencia que mejor debut le podemos pedir a un brasileño como hendrick miren esto buena asistencia definición magistral por parte del pajarito valverde y balón adentro papá sin nada más que discutir este señor valverde que ya los tiene acostumbrados a este tipo de goles en la vida real gran goleadores uno de los medios centros más goleadores del momento chicos minuto 86 miren qué buena jugada dispara y el poste le dice que no al doblete de hendrick muchachos en el minuto 87 estuvo a nadas de conseguir su segundo tanto esta tarde el partido terminaría 3-0 en el santiago bernabéu y un gran debut para nuestro brasileño favorito en este momento veamos cómo le fue al equipo segundo lugar no consiguió en su debut o en su primera temporada en el madrid no la consiguió no consiguió la liga hendrick pero si consiguió una supercopa de españa aquí no consiguió nada guau y consiguió una champions excelente en el goleo no le fue tan bien pero ya se metió al menos en los 15 primeros hendrick decimoquinto lugar 14 goles en 24 partidos para hacer un suplente creo que no está nada mal champions no consiguió nada no 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 pero no importa chicos como deben ser las cosas ahí están los tres brasileños el tridente maravilla ojo que este señor hendrick a pesar de que claro fue que jugó más partidos indiscutiblemente le quitará la titularidad como pueden ver a benzema y ahora va a ser titular ahora si este señor lo siento no pero benzema todavía está con nosotros aunque seguirá la próxima temporada que no logramos que solucionar su salario bueno su tema de nos logramos renovar que es una lástima de mirada me ha gustado que pense más se retirará con nosotros pero este tridente chicos que ven aquí da para un episodio más adelante de los mejores tridentes de europa en un futuro podría llegar a pasar veamos los números en esta temporada de el señor en 33 partidos 16 goles 4 asistencias bastante bien tres unidades de crecimiento como pueden ver excelente y un promedio fantástico de 7.3 36.5 millones 97% de crecimiento y automáticamente cuando iniciamos cuando pasó al real madrid subió a un salario de 60 mil a la semana dos años de contrato le restan eso nos indica que al mes más o menos generó 240 mil euros y al año tuvo que haberse embolsillado aproximadamente 2 millones 880 mil euros para su cuenta bancaria muchachos voy a dejarlo con ese salario aunque yo creo que para la próxima temporada deberíamos mejorárselo un poco ya que va a ser el titular y además tuvo una excelente excelente temporada tal vez lo vamos a subir uno se tal vez un 20% 72 mil euros podría ser pero eso ya lo veremos en la próxima temporada finalicemos veamos como titular que hace nuestro hendrik y ese nuevo tridente que hemos acabado de crear vinicius hendrik y rodrigo seguimos en el segundo lugar de la liga no ha podido conseguir esa liga el madrid y bueno en esta ocasión tampoco fue posible con él por desgracia no conseguimos ningún torneo local y en champions nos fue regular no se eliminó el leipzig tenemos que el goleador por el pichichi más bien fue rodrigo que le fue bastante bien y hendrik está en el lugar número 15 asistente el mejor fue brahim y nada más vinicius por allá en el sexto lugar y chumameni en el 15 y nuestro tridente fantástico sigue estando adelante no pero nosotros vamos con el protagonista de este episodio el señor hendrik que como pueden ver jugó 51 partidos titular indiscutible nuestro nuevo 9 22 goles 6 asistencias tiene 84 de media creció solo dos unidades interesante creció muy poco creí que ibas a crecer más ya de titular no sé qué pasó aquí en fin un promedio de 7.39 en toda la temporada brutal muy bueno el promedio la verdad es que está entre los más costosos está muy muy abajo chicos sigue teniendo un valor o más bien creció 41 por ciento no creció bueno creció bastante digámoslo de esa manera sigue teniendo los mismos 60 mil de salario lo que significa que vuelve a generar los mismos 2 millones 880 mil euros para esta temporada yo creo que ya para la otra si se toca renovar ese contrato aunque no ha dicho nada muchachos bueno hay que renovarlo evidentemente pero el salario no ha dicho nada entramos a la quinta temporada que es donde este episodio se parte en dos y a charly ojito porque a partir de ahora voy a empezar a ver si es llamado a la selección el mundial tal vez de 2026 teníamos el de 2022 volveríamos a tener el 2026 creo que ya se llevó a cabo y bueno nuestro muchacho no había sido nominado en este instante en 2026 14 de octubre está nominado hendrik a la selección de brasil entonces muy atentos porque volveríamos a tener mundial tal vez en 2030 bueno eso creo finaliza la temporada y tenemos este pequeño inconveniente me asegura de eso ya quiere solucionar su contrato conseguimos la primera liga para el real madrid pero con hendrik a bordo y pues hombre felices felices guau miren segundo lugar en villarreal esto sí es loco adiós tenemos supercopa de españa también perfecto copa de españa triplete para hendrik y champions vaya y contra el mar contra el barcelona perdón cuatro títulos y tenemos el primer pichichi de hendrik en la liga santander muchachos ojo con el dato primer lugar 28 goles en 37 partidos lo hizo fantástico el brasileño y por champions el goleador fue el rodrigo también y el mejor asistente fue rodrigo excelente chicos excelente es curioso que fue el pichichi pero no fue el goleador en esta temporada y jugó más partidos pero bueno no importa ahí va nuestro hendrik muchachos 58 partidos 36 goles 7 asistencias ya es un jugador de 21 años como pueden ver tuvo tres unidades de crecimiento que es un poco más que la anterior y tuvo un promedio de 7 puntos 73 brillante ahora veamos en lo financiero muchachos 1 2 3 4 5 6 7 8 octavo lugar tuvo este señor o tiene entre los más costosos del club bueno ahí va creciendo poco a poco pueden ver que tiene un valor ahora mismo de 107 millones y un crecimiento de 122 pero ojo al dato esos 180 mil bueno son para la próxima temporada en esta que está terminando su salario seguía siendo de 60 mil a la semana lo que significa que volvió a ser algo así como unos 2008 y perdón unos 2 millones 880 mil euros para su cuenta bancaria eso le sumaremos para esta temporada que termina ya para la próxima esto se multiplicará básicamente por tres porque es el salario que le he dado 180 pidió 160 más algunos bonos pero que decidí darle 180 para no tener inconvenientes y luego no sumar los bonos no es esa es la intención cinco años de contrato y una increíble cláusula de mil millones por qué porque no se puede ir muchachos no te puedes ir así como así de esta forma terminamos y este tipo de resúmenes son los que me encantan ver muchos resultados de la temporada 26-27 primer lugar en liga santander campeón de supercopa campeón de copa de españa y campeón de champions esto es lo que me gusta porque este es mi madrid con hendrick a bordo veamos qué sucede en la próxima estamos en selección pero pues no tenemos campeonato copa del mundo sé que es temprano para empezar a mirar esto pero tal vez no es tan temprano muchachos tal vez no está temprano en 2027 quien fue el que tuvo la mejor actuación en la 26-27 bueno lo sabremos ahora bueno ya sabemos que esta pelea es difícil esta pelea es compleja pero la está dando hendrick fin de temporada y nos llevamos una nueva liga aquí nos llevamos una supercopa y también una copa vaya interesante wow supercopa de europa a mí le llevamos con cuatro es demasiado es demasiado e incluso nos quedamos en octavos wow nos eliminó el milán perdimos con dignidad hendrick bajo en esta ocasión al tercer lugar 22 tantos y por champions bueno hendrick hendrick dónde estás muchacho no está muy muy abajo de hecho tenemos no tuvimos balón de oro pero si tenemos un jugador con 55 partidos 33 goles máximo anotador 6 asistencias que ahora mismo ha subido cuatro unidades muchachos o cual dato y un promedio de 7.58 fue el mejor puntuado de toda la temporada en nuestro club excelente ahora si ha subido un escalafón no ha subido varios porque es el quinto un jugador más costoso de la plantilla como pueden ver tiene un valor de 157 millones con un crecimiento del ciento de perdón del 33 por ciento y su salario ahora mismo de 180 mil le permitió embolsar o añadir a su cuenta bancaria un total de 8.6 millones para ser exacto 8 millones 640 mil euros se embolsillo en esta temporada hendrick fuera evidentemente de lo que serían contratos publicitarios no que deben ser o tuvo que haber sido mucho más vamos a la séptima temporada si mal no estoy chicos ya sólo restan tres y hombre ya vamos es por el balón de oro y evidentemente quien quita que consigamos algo en el 2030 con la selección de brasil porque somos este muchacho está ya incluido en ese parche de la selección brasileña y consigue nominado dos nominaciones hay que ya notarle a nuestro hendrick pero veremos si esta vez es capaz de derrotar a erwin halen mbappé es que tiene los mejores chicos esta pelea es complicadísima o sea hay que entender que es que la tiene muy dura hendrick por dios guau no es que es difícil chicos es muy complicado pero aún así hendrick sigue dando la batalla nuevamente liga nuevamente supercopa esto ya se está poniendo aburrido copa de españa y caímos ante el psg en champions interesante hendrick regresa a la cima del goleo de la liga santander pero bueno ocupa el tercer lugar en champions sigue siendo el mejor de la plantilla bueno está en esta ocasión es el mejor de la plantilla como pueden ver 59 partidos 34 goles 4 asistencias ojo con el dato que ya tiene 23 años estudios unidades de crecimiento y su promedio es de 7,64 punto segundo más costoso de la plantilla como pueden ver ahora mismo 194.5 millones significa que tuvo un crecimiento del 23 por ciento segunda temporada ganando los mismos 180 mil a la semana lo que representan 8 millones 640 mil euros para esta temporada eso llegó a su cuenta bancaria le restan tres años de contrato cada vez se acerca más al balón de oro muchachos pero está complicadísimo porque la pelea ya saben no es nada fácil el mismo vinicius el mismo ojalán y en papel bueno es un complique pero vamos a seguirlo intentando vamos a la octava temporada nuevamente una nominación más pero esta vez sale jalan y entra rodrigo veamos no lo puedo creer este sujeto es descarado chicos sin importarle que sus compatriotas que sus amigos del terreno de juego del club de la infancia de todo fueran nominados el paso por encima de todos ellos chicos se lleva el balón de oro su primer balón de oro hendrick en este episodio ojo chicos que tenemos una nueva liga esto ya no es tan emocionante tenemos champions bueno esto sí me da felicidad porque hacía rato que no la ganábamos no tuvimos más torneos locales hendrick es el pichichi fantástico y también por liga por champions league muchachos es maravilloso el balón de oro ojo ojo porque tenemos copa del mundo una copa del mundo en la que no sé qué grupo estamos grupo a no estamos el b tampoco este tampoco este tampoco no estaremos clasificados de hecho ni siquiera lo sé pero yo creo que sí hombre con el balón de oro sí señor tenemos un grupo interesante muchachos alemania brasil gales irlanda del norte no estuveremos qué sucede en la próxima temporada porque en esta los números y las estadísticas están a favor del protagonista del episodio muchachos 54 partidos 37 goles 5 asistencias una unidad de crecimiento poco a poco 7.75 de promedio ese fue su promedio brutal no es el más costoso de la plantilla pero va en el segundo lugar va muy bien 211 millones 8 por ciento ya para la próxima temporada voy a renegociar y voy a subirle al menos un no sé tal vez un 30 por ciento de su salario por haber conseguido ese balón de oro brutal 180 mil lo que significa que vuelve a ganar los mismos 8 millones 640 mil esta temporada pero para la próxima como dije más si consigue el bae la copa del mundo no lo sabemos pero le vamos a aumentar voy a subirle yo creo que un 30 por ciento más o menos bueno esperemos a ver qué pasa porque en la novena temporada como dije si consiguió si logra pasar a la final conseguir la copa del mundo sería fantástico chicos sería fantástico continúa la copa del mundo y como pueden ver a brasil en octavos enfrenta a rumania vamos en semis polonia y lewandowski con coca colos que nos espera aunque yo creo que ya lewandowski no está por acá bueno 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 muchachos esto está interesante llegamos a la final como era de esperarse el pedazo de equipo que debe tener este brasil que tiene una cantidad de balones de oro pero jugadores balones de oro pero me hubiera gustado bueno creo que con portugal no está nada mal pero me hubiera gustado otro final chicos vamos a tomar las riendas de la selección pero este partido lo jugaré y lo dejaré para rematar el episodio jugaría ahora y saldrá al final seguimos con los mismos brasileños nominados al balón de oro pero esta vez con mbappé segundo balón para nuestro muchacho perfecto ya saben que conseguir la liga se ha vuelto aburrido en este episodio copa de españa supercopa de europa interesante y en semifinales caímos en champions veamos el pichichi fue vinicius nuestro protagonista dónde quedó dónde quedó dónde quedó dónde quedó brajín mejor asistente fue brajín y por champions tampoco tenemos a nuestro chico gran temporada la de vinicius en esta ocasión pero bueno fue el goleador etcétera etcétera hendrick 58 partidos 22 tantos dos asistencias ojo ya tiene 25 años una unidad de crecimiento y 7.23 de promedio es el segundo más costoso en este momento de la plantilla es que sin inicios es brutal por dios santo ya tiene 30 años en fin 224.5 millones un 6 por ciento de crecimiento y se embolsillo para esta temporada 8 millones 640 mil euros viene con eso mismo chicos y la verdad fue que al final de cuando supuse íbamos a aumentar el sueldo al final no lo hicimos chicos lo olvidé pero bueno él tampoco ha dicho nada vamos para la décima y última temporada muchachos en la que no sé si solucionar aumentarles su contrato o dejarlo así porque no sé si haya una segunda parte dependiendo el apoyo que tenga este episodio pues habría una segunda parte veríamos dónde terminaría su carrera hendrick estamos en la entrega del balón de oro bueno y los nominados siguen siendo los mismos y bueno esta vez se lo quitó el señor vinicius le quita el balón a hendrick pero tiene dos balones y así finalizamos esta décima temporada qué cantidad de ligas muchachos impresionante pero no se compara con lo que hicimos con hala en ese episodio ganamos demasiadas líneas copa de españa y bueno nos quedamos sin champions hendrick regresa el pichichi como pueden ver pero por champions no consiguió nada veamos volvió al primer lugar como mejor jugador de toda la plantilla 53 partidos 38 goles tres asistencias muy bien hendrick que finaliza con 26 años porque está la décima temporada y no tuvo crecimiento para dicha temporada su promedio en toda la temporada fue de 7,81 en lo financiero como pueden ver se coronó ahora sí como el más costoso de la plantilla aún así cayó un 2% le resta un mes de contrato sigue con sus mismos 8.6 millones de euros por temporada 8 millones 640 mil para ser exacto habría que ver si continúa si tenemos una segunda parte ustedes me lo hacen saber a través de los comentarios y de ser así pues no sabemos si continúa acá si vaya a otro club porque recuerden que por aquí está no solicitó una transferencia en fin chicos vamos entonces en este instante a ver el partido que yo ya lo jugué ya sé cómo terminaron pero ustedes aún no lo saben una vez terminemos ese partido haremos el resumen de la carrera de este señor cuánto ganó cuántos títulos consiguió cuántos goles hizo y cuánto dinero se echó al bolsillo vamos allá así hemos encontrado bueno este 11 de brasil que recuerden que hayan pasado casi diez años no hendrick y rodrigo este es el ataque que tiene brasil ahora mismo ahí está chicos vamos al partido partidas o más bien porque ya sabemos que el encuentro entre portugueses y brasileños siempre nos ha dejado o nos ha dado esa leve impresión de que es un gran partido es un gran encuentro y la verdad este no iba a ser la excepción y vamos a tener un partido con muchas emociones ahí tenemos a hendrick luciendo su chaqueta de la selección brasileña fantástica que bueno me encanta me encanta todo siempre me ha gustado ese color de la segunda camiseta brasileña chicos nueva o primera ocasión más bien al minuto 38 y salva el portero ahí no lo podía creer este señor vitinha se iba el balón al tiro de esquina rubén neves minuto 39 un minuto después vuelve y lo intenta en la selección lusa que la verdad que estaba teniendo una gran noche estaba jugando bastante bien y aquí nace en el minuto 45 cuando creímos que todo iba acabando nace esta jugada un poco extraña muy bien estructurada por parte de portugal pero que todavía no logro entender como ningún bueno nuestro central logra de punto de tener la trayectoria del balón cuando vitinha decide definir chicos este mediocampista al servicio del psg esto lo digo en la vida real logra meter el balón adentro muchachos y esto le daba la victoria momentáneamente a portugal muchachos es que no entiendo no entiendo cómo el balón logra pasar quiero que lo veamos aquí un poco más de cerca miren atraviesa literalmente las piernas de el defensor muchachos y adentro no lo puede creer carleto enchelotti un técnico bastante extraño ahora mismo en brasil y nos iríamos con un baldado de agua fría al primer tiempo no 55 de posesión para ellos entre los mejores puntuados estaba vinicius y endric con 6.3 el mejor era el señor rey en lo de increíble minuto 50 se va en riga aquí chicos define tiro de calidad y adentro qué pedazo de gol el que nos regala en este momento nuestro protagonista chicos un golazo hay que reconocer cómo se lleva el balón con gran potencia tenía opción tal vez de centrar el balón pero se sintió capaz de definir se sintió capaz de meter ese valor adentro y lo hace de la mejor manera miren como todo un killer se va y define ojo define con la mocha porque él es zurdo y define de muy buena o con muy buena calidad con su pierna derecha lo cual quiere decir que debe tener al menos 5 de pierna mala impresionante definición chicos feliz celebra el joven brasileño que estaba haciendo historia en sus elecciones esto le daba el empate momentáneamente pero no por mucho tiempo a brasil porque en el minuto 63 descontaría nuevamente el equipo luso muchachos y esto se pondría 2 por 1 este 9 que estaba haciendo bueno estaba teniendo una noche muy 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 buena como delante de los centros muchachos estaba fantástico un poco triste el 2 por 1 y aquí llega una nueva jugada en donde entre y lo intenta de media distancia sale rodrigo entra el señor anthony un cambio nuevas piernas para ver si esto nos funcionaba y tratar de empatar el partido a como fuera y acomodiera lugar perdón vamos directamente el minuto 83 nace una jugada interesante hendrick se va se va lo dejan ir cree que tal vez no puede define nuevamente con su pierna mala un riendazo brutal y balón adentro chicos la euforia brasileña el yogo bonito estaba resultando bien y todo esto es toda esta gente estaba eufórica mire cómo logra conseguir el empate y darle vida a brasil en este partido que por momentos se veía perdido que buen disparo que buen riflazo chicos un derechazo impresionante que la verdad nos da la impresión es que hendrick juega con la pierna derecha o al menos en este episodio le pega muy muy fuerte le pega bastante bien otro cambio tendríamos por aquí lucas paqueta y el señor martinelli que entra al mediocampo aunque no es su posición favorita aquí un error gravísimo y cuando en el minuto 18 creímos que podíamos irnos a los penaltis llega este señor que pasaría tal vez a ser odiado por toda 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 la hinchada brasileña por este gol que en su país lo valoraron muchísimo mucha euforia mucho muy mucha felicidad por parte de los musos no joao feliz una de las estrellas que para este momento contaría no sé con unos treinta y tantos años le daba el campeonato del mundo a portugal un error defensivo brutal perdemos un balón en donde no debemos hacerlo define brutal y imposible para nuestro portero con esto prácticamente terminaríamos el partido muchachos porque ya no habría tiempo para más feliz feliz yo a o félix y esto coronaba como campeona a la selección portuguesa muchachos así terminarían las cosas mucha tristeza por parte nuestra pudimos ser campeones pudimos darle un título a brasil y de paso haberle dado también un gran logro a enrique en este episodio pero pues ya sabemos que en el fútbol a veces se puede y otras veces no muchachos de esta forma terminamos el episodio muchachos pero vamos a ver cómo sería o más bien vamos a ver el resumen de todo lo que hizo este señor durante estas últimas diez temporadas aquí lo tenemos muchachos veamos del lado derecho primero lo que hizo a nivel clubes no ligas ganó seis con el real madrid como pueden ver supercopas de españa ganó cuatro copas de españa ganó cinco champions consiguió tres champions supercopas de europa consiguió dos mundiales ya vimos que evidentemente no consiguió ninguno esto le da un total de 20 títulos conseguidos en estas diez temporadas porque como saben en inglaterra tuvo un buen paso por el brighton pero no consiguió ningún título sólo fue goleador lo máximo que logró hacer allá fue ser el máximo goleador de su club ahora pasemos del lado izquierdo de la pantalla chicos en donde vamos a ver lo que hizo a nivel personal o 477 partidos en los cuales anotó 265 goles tuvo 37 asistencias y su promedio goleador fue del 0,55 goles por partido un poco más de medio gol creo que no está mal juego goleador en cuatro ocasiones al menos eso creo porque no estoy muy seguro si fueron cinco bueno pero dejémoslo en cuatro no fue asistente en ninguna nominaciones al balón de auro tuvo cuatro de las cuales consiguió dos su promedio general en estas diez temporadas fue del 7,40 creo que no está mal porque todavía está joven y falta explotarlo mucho más futbolística mente hablando no al final logra acumular chicos una gran fortuna de 52 millones 377 mil 600 euros obviamente esto es sólo lo que pudimos sacar en salarios no hay bonos sumados porque traté de dejarle su salario al tipo y obviamente tuvo que haber conseguido muchísimo más tal vez el doble en lo que es publicidad no que es lo que ellos realmente más consiguen muchachos pues donde más ganan chicos esta ha sido la carrera del señor hendrick en fifa 23 espero que les haya gustado muchísimo de ser así ya saben dejen un poderosísimo like suscriban se quieren ver la segunda parte de esta historia me lo hacen saber a través de los comentarios nos vemos en el próximo adiós